El pasado 12 de marzo de 1982 ofreció un inolvidable concierto por primera vez en Perú que marcó el inicio de su gira en Sudamérica. Antes de su show en el Estadio San Marcos se presentó la banda peruana 6 Voltios y la banda estadounidense The Offscreen, quienes se encargaron de dejar todo listo para el plato principal de la noche. Música Al promediar las 9 de la noche, Blink-182 salió al escenario y no defraudaron a los más de 20.000 asistentes con su repertó. Además, interpretaron éxitos como I Miss You y All The Small Teens. Música 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 Música